Saludos niños y niñas Empezamos por aplicar un trozo de carne gordote en forma de media luna chapucera Con ayuda de vaselina y espátula integramos a la piel Le damos un aspecto irregular porque este va a ser el interior de nuestra herida, un poco en plan guarrete Matizamos con polvos y con grasos rojo y granate le damos colorcillo En este caso tener una frente grande, de esas tipo aeropuerto, de esas en las que se puede poner publicidad para que la vean desde la autopista Significa tener un lienzo más grande y más espacio para currar de lujo Así que, ama tu frente Más carne artificial para el alrededor, esta vez en láminas finolis Colocamos, integramos y matizamos Con fondo de maquillaje acabamos de igualar el tono de la piel Sombra granate y amarilla para muratar la zona Sangre en el interior Y que chorree Y recordad, seguidme en Twitter, Facebook e Instagram Que os quiero mucho, pero por todas partes Y adiós O algo Si te ha gustado este vídeo, dale a like, comparte, comenta y suscríbete si corre sangre por tus venas Gracias por ver el video Gracias por ver el video